que creas un plasma de la llamada roce y le dices qué hay que el coste es 3 el 3 es el s rna vale se genera así y luego lo que haces es asignarlo a un 4 para luego hacer con él lo que te dé la gana vale y luego simplemente pues lo lo aplicas a la interfaz vale la rol policy que es esta policy que hemos creado dentro de este class map son tres líneas esto no tiene nada que ver con el rd mea estos cuos vale ya no tiene nada que ver lo único sería habilitar el priority flow control bueno sí decirle que es el coste que es 3 pero en arista no sé cómo se hará pero debe ser primo hermano las extensiones tenemos unas extensiones vale en rocky es el data center bridging que bueno lo que buscan es que el transporte pues que no tenga tantas pérdidas sea más confiable estas cosas no el objetivo pues los podéis imaginar que todo vaya mejor vale porque porque se pierden y cómo hacerlo tenemos un problema con la congestión de tráfico en rocky vale por eso tenemos el tema del cuos vale no podemos perder tráfico aquí aquí tenemos que tenerlo y en la versión 1 además es que si pierdes algo aquello deja de funcionar vale vale bueno el priority flow control que ya os he contado que es verdad tienes una serie de flujos con sus prioridades si hay saturación en uno puedo pausas luego lo metes luego defines el ancho de banda que quieres dar a cada uno de ellos con el lts luego en caso de congestión pues todo lo que haces es bajar la bajar la tasa de envío vale y luego tienes esto está muy bien el cbx esto es esto es una extensión para auto configuración para que todo esto funcione solito para que tú no tengas que hacer nada pero bueno pum 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 nada esto sí que es importante cuando queráis montar algo así si queréis que esto funcione bien y tenéis una red en cinco niveles que tienes que subir y bajar y volver a subir pues tienes que irte a una red lo más corta posible vale una malla un espinaldí o así sea un saldito todo lo que sea un saldito dos altitos pero no nos volváis locos a poner cables y por todas partes vale esto si esto es lo ideal si hay que montarlo así vale tienes que intentar que además de que los protocolos funcionen y tal tú ayudar en todo lo que puedas vale que les metes cubos metes que metes poco intenta reducir la latencia lo haces con esto pero vamos esto yo creo que es lo que estamos haciendo ya con todo no intentar reducir esto yo creo que ya se hace de de por sí estoy con la gafa de a vale perdón es decir no veo con estas gafas no veo a nadie pero bueno aquí en rock y el problema que tenéis es que estáis accediendo a memoria eso es un problema verdad que se va alegremente y tal ultra ethernet dije bueno pues ya ya llegamos a esto vale por fin digo venga va voy a apuntarme me hace el miembro digo venga va me vengo muy arriba me meto en la web de ultra ethernet hazte miembro pincho y me dicen tienes que pagar la cuota de la linux foundation digo la pago y 20 mil euros más al año dios uff vale así que no no lo he hecho pero bueno hay otra opción por cinco mil euros dólares perdón vale que es lo que quiere ultra ethernet pues ultra ethernet lo que quiere es todo lo que hay antes hacerlo pero que funcione bien vale y crear un estándar y esto es una parece estándar se ha juntado yo creo que casi todas las empresas importantes excepto a ver si adivináis envidia no se ha apuntado no sé por qué y luego en el 2022 os cuento así a nivel de cotilleo vale google decidió abandonar el uso de ethernet para esto a favor de infiniband así que google tampoco está ni está ni se le espera entonces aquí pues bueno pues tenéis a pues a los meta siempre vale que están ahí bueno los de siempre no todos los demás vale o sea están todos los demás menos envidia y google básicamente bueno y yo que no me he pagado los 20 mil euros vale porque bueno pues porque ahora estamos en entornos de de inteligencia artificial hipercomputación pues por todas partes que eso no es más que clústeres de próximo digo de próximo perdón clústeres de kubernetes gigantescos eh o sea eso al final son clústeres de kubernetes gigantescos con miles y miles y miles y miles de nodos al final es eso no es otra cosa vale y un montón de kubernetes haciendo cosas vale no es la nave de Star Trek al final es eso latencia hay que bajar la latencia para bajar fijaros que es todo el rato lo mismo es RDMA todo eh hay que desarrollar protocolos que ayuden a hacer esto aligerando cositas vale hay que desarrollar no significa que estén desarrollados significa que hay que hacerlo vale y hay que trabajar en compresión vale además de de protocolos hay que trabajar en compresión y hay que hacer que esto escale hasta el infinito vale eh tú tienes que poder agregar nodos al clúster y eso está pensado para escalar a millones de nodos esa es la teoría eso es lo que dicen vale eh ¿qué utiliza para control de cogestión? esto ya lo habéis visto antes ¿verdad? y esto es quizás lo más gracioso de Ultra Ethernet esto es lo más interesante de todo ¿vale? ¿cómo lo hacemos para transmitir más? para transmitir más rápido y más información multipath podemos transmitir por varios puertos a la vez ¿vale? pobres para transmitir y ¿vale? y luego tenemos otra cosa que es el paquete Spraying rociado de paquetes esto es muy guay porque tú tienes un nodo con un montón de posibilidades de transmitir por varios sitios y lo que haces es transmitir por todos a tope ¿vale? esta es la gracia realmente esta es esta es la gracia de todo esto lo estás maximizando si encima consigues comprimir y tal eh inicializar la congestión la conexión y entrar en conexión con manejo de router vamos esto es el tema del transporte ¿cómo lo harían? ¿vale? y luego solucionamos o intentamos solucionar porque yo esto todavía no lo he visto funcionando ¿vale? el tema de seguridad que tenemos en Rocky con el acceso a las memorias remotas ¿vale? y para la autenticación de OS luego algo que le va a encantar a Marcos que es que esta gente quieren crear un API quieren que todo se pueda integrar de forma fácil y sencilla ¿vale? o sea es la carta a los reyes magos perfecta fijaros ¿eh? que maravilla de protocolo el día que lo tengan hecho ¿eh? pues eh os dejo aquí un montón de enlaces por si os los queréis mirar o los podéis descargar de la web de de la web del Snow que seguro que Carlos lo ha subido lo va a subir ¿vale? para que podáis ir yo he empezado por aquí hay mil más ¿vale? bueno mil más tampoco no hay ¿vale? al CharGPT no perdáis el tiempo no le preguntéis porque no sabe nada ¿vale? yo lo he hecho y no sabe nada pero aquí por lo menos tenéis para empezar a buscar un poquito ¿vale? bueno he llegado incluso a mirarme el sitemap de UltraEthernel.org a ver que podía haber dentro y tampoco o sea no hay nada pero bueno es complicado pero hay y esto es lo que os quería contar animaros a que empecéis a buscar información sobre esto porque yo creo que esto va nos va a ayudar muchísimo creo que sobre todo fijaros en redes de almacenamiento distribuidas es que ostras aunque los que estemos aquí muchos no tengamos H100 a decenas en los racks a lo mejor si tenemos clúster si queremos hacer algo ¿vale? entonces pues no lo sé si con esto algo se podrá hacer pues la gente de Nokia que lo tenemos por ahí que diga bueno pues aquí pues tengo alguna solución que podemos aprovechar para esto y tal me imagino vosotros estáis aquí metidos también me imagino ¿no? claro seguramente él tenga información que yo no entonces pues es este tipo de cosas pues nada muchas gracias y he llegado ¿alguna pregunta para Eduardo? venga ¿alguien se anima? te pasan otro por arriba preséntate y hola yo soy Saúl Alonso CTO de SolidOptics trabajaba en el pasajón con Omedeo la pregunta es ¿has leído también sobre Envilink y links directos que es lo que están pretendiendo hacer ahora y quitarse Infiniband en medio? sí sí he leído he leído pero a ver se va un poco de madre también hay que decir existe a ver sí está ahí lo que pasa es que había pensado en meter algo de eso es que no sabía cómo encajarlo aquí es que sí porque es directo PCIe máquina a máquina claro es que ahí estás usando eso es que no sí está es que hay opciones y van a salir 10.000 más pero es que yo no sé por dónde va a ir pero tú piensas que no siendo tampoco algo abierto por ahí va a ir algo abierto por ahí por ahí yo creo que por ahí por ahí va a haber cosas y lo que pasa es que esta gente tiene mucha pasta ya lo sé y con toda la pasta que tiene esta gente si la meten pueden pueden hacer cosas sí pero vamos no lo sé el futuro no ya tampoco lo sé sencillamente era curiosidad no 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 pero sí es un tema es que hay que hay que leer de esto un montón si es que no yo la primera vez que entré me meto ahí y digo uy aquí habría información pues no muchas gracias no pasarlo para acá el micro no hay ninguna pregunta más ¿no? pues vale sí espera 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 vamos a hacer un cambio de tienes que hacer mirro tienes que hacer mirro del ok vale bueno espérate un momentito y ahora como volviendo para atrás después de la charla de Eduardo tenemos a David Rincón ya olvídate de India Software de la red bueno te presentas para ahora mejor y proyecto Madrid Quantum CM red de comunicaciones cuánticas lo cual a mí sinceramente me suena muy futurista espero que lo sea un segundín que cambiamos el si me presento lo primero gracias por gracias por invitarme tanto a Fernando como a Carlos al Snog yo la primera vez que vengo y bueno me sorprende que está bastante llena la sala con lo cual es de agradecer siempre dar una charla con gente sobre todo porque lo que vamos a hablar es bastante raro entonces también puede ser que tengáis curiosidad que estamos haciendo a nivel a nivel España voy a explicar un poco que estamos haciendo a nivel España a nivel Madrid sobre las comunicaciones cuánticas que ya llevamos un tiempo trabajando este es el índice lo primero que voy a explicar es que Redi Madrid porque mucha gente no nos conoce aunque bueno que veo que está Isabel del CSUC con lo cual a lo mejor nos empecéis a conocer gracias a esto comunicaciones cuánticas voy a explicar por encima yo no soy físico teórico nuevamente esto lo suelen explicar los físicos teóricos pero es importante que sepáis que son las comunicaciones cuánticas para después entender cuáles son los problemas para poder implementar comunicaciones cuánticas dentro de las redes Redi Madrid este es el grupo de trabajo Redi Madrid en la red de investigación de la comunidad de Madrid parecido a la anella científica del CSUC hacemos bueno más o menos lo mismo es decir conectamos las universidades en los centros de investigación de la comunidad de Madrid a Rediris y con ello a las a las redes de investigación mundiales si hay un problema con internet aquí hoy seguramente seamos nosotros con lo cual me podéis echar la bronca e intentamos solucionarlo el grupo de trabajo somos muy poquitos somos muy poquitos pero yo creo que esto es un cáncer que hay en toda la red de investigación es complicado encontrar a gente y luego es incomplicado que retenerla nosotros pertenecemos dentro de Redi Madrid digamos que el que gestiona la red es Indea Software Indea Software es un instituto de investigación de la comunidad de Madrid pero es el mismo caso que la anella que hablábamos lo gestiona CISUC o Rediris lo gestiona Red.es es el mismo caso como he contado antes Redi Madrid se conecta a Rediris y Rediris a Yeant el ministerio un poco de proyecto regulado con acuerdos marcos y nosotros aproximadamente porque esto va cambiando tenemos unas 32 instituciones afiliadas entre ellos instituciones públicas casi todas alguna privada universidades todas y con eso podéis entender que el tráfico que gestiona Redi Madrid es bastante amplio aparte de los kilómetros de fibra que en esto estamos creciendo mucho al principio siempre necesitábamos un par de fibras un par de fibras significan dos pelos desde un tiempo a una parte nos dimos cuenta de que subir a dos pares de fibras cuando licitamos la fibra no era una subida muy alta a nivel económico pero era una ventaja muy importante para proyectos de investigación y con esto conseguimos muchos proyectos de investigación sobre todo el que vamos a hablar ahora de OpenQKD que es uno que conseguimos antes de manera que pudimos trabajar con Redi Madrid y con el proyecto de investigación a la vez bueno todas las universidades están conectadas a 100 gigas más o menos tenemos unos 100 gigas de pico usuarios unos 355 mil usuarios es una cifra bastante elevada pero también hay que tener en cuenta que todas las universidades públicas de la CUNY de Madrid están conectadas a nuestra red y son muy grandes ahí está un poco el número de router que tenemos y los equipos ópticos más o menos 17 y unos 9 tenemos dos Rue Reflectors y dos PS comunicaciones cuánticas vale voy a explicar un poco ya te digo por encima sobre todo para luego meterme en los proyectos que es más interesante aquí aparece el presidente de Google con lo que se supone que es un ordenador cuántico porque bueno parece por todo lo que hemos visto que parece que es un ordenador cuántico y esto de 2019 cuando prácticamente Google hizo una prueba no es una prueba es una prueba real pero es una prueba de laboratorio no es una prueba que tenga ningún significado en la industria en la cual se demostró que un ordenador cuántico era capaz de hacer un procesado matemático muchísimo más rápido que un ordenador clásico entonces se vino a llamar la supremacía cuántica a partir de ahí que se empezó a hablar de la supremacía cuántica el ordenador lo hizo en pocos minutos el ordenador normal lo habría tardado años muchos, muchos años a partir de aquí empezamos a hablar más de temas cuánticos a partir de aquí se empezó a ver cómo esto es lo que se invierte desde el 2012 no se ve muy bien hasta el 2022 en tecnologías cuánticas hablo de tecnologías cuánticas en general ahora os explicaré las diferencias ¿vale? esto es la inversión privada a partir de 2017 2018 2019 empezó a subir está claro que te había faltado el 2024 pero se vea más ¿no? como veis la tecnología cuántica se invierte mucho aquí estamos hablando del esfuerzo público de inversión en tecnologías cuánticas hablo de tecnologías cuánticas en general ¿vale? no se ve muy bien por ahí está China se habla de creo que de 35 billones es que está muy chiquitín sí no 60 billones aunque lo que diga China y lo que sea real pues puede distar mucho nosotros en España tenemos el Quantum Flash que pone un billón Alemania tiene 30 millones 33 billones perdón España está aquí es un poco más bajito 60 millones aunque esto es verdad que no está incluido el proyecto que os voy a contar ahora pero bueno esto simplemente es para que veáis que la inversión en tecnologías cuánticas ha ido increchando y sobre todo a nivel público se está empezando a meter mucho dinero eso es que hay interés hay interés y es necesario entonces lo que os decía las tecnologías cuánticas digamos utiliza los principios de física cuántica y se puede dividir como en tres el procesamiento que es la comunicación cuántica que es lo que vimos antes al presidente de Google la transferencia que son las comunicaciones cuánticas y la adquisición que es todo lo que tiene que ver con la metrología nosotros vamos a hablar de la transferencia que son las comunicaciones cuánticas todo lo que es el ordenador cuántico pues no estoy yo autorizado para hablar de él esto es lo que comentaba vamos a hablar un poco pero muy por encima de tres conceptos básicos de los teoremas de la física cuántica que aplican a las comunicaciones cuánticas y es importante que sepamos esto para entender luego los problemas que hay la superposición cuántica que al final el problema de la física cuántica es que no lo vemos es algo que no vemos y la persona yo creo que todo el mundo cuando no ve algo le cuesta mucho entenderlo entonces lo que hizo Schrödinger en su día fue decir oye pues voy a intentar pasar a macroscopio es una prueba no es real es decir nadie metió un gato dentro de una caja no penséis que hay un gato con un virus aquí y que se murió pero Schrödinger lo que dijo es yo veo algo en el microscopio veo un átomo veo un fotón y quiero pasar a macroscopio es decir que todo el mundo lo entienda lo que yo veo dentro porque es algo muy complicado realmente lo que dice Schrödinger es que el gato antes de abrir el paquete puede estar vivo o puede estar muerto o puede estar vivo y muerto a la vez entonces es algo muy complicado porque nosotros no lo vemos y no tenemos el microscopio ni podemos aislar el átomo para poder ver eso pero esto es básico de la diferencia un poco entre el bit y el qubit el bit tiene dos valores 0 y 1 el qubit realmente tiene más valores tiene 0 y 1 o 0 y 1 a la vez y hasta que no abres el qubit no vas a saber cuál es el valor hay otro teorema que es muy interesante que es el de la no clonación lo que dice es que si tú preparas un estado y lo mandas ese estado una vez que tú lo mides no lo puedes clonar y volver a enviar esto es muy importante en comunicaciones cuánticas porque no se puede amplificar un fotón cuántico tú un fotón normal lo amplificas y lo puedes mandar a millones de kilómetros pero un fotón cuántico no puedes amplificarlo porque no puedes clonarlo no puedes volver a enviarlo lo que pasa es que es una ventaja también no se puede copiar un fotón cuántico y esa es la fuerza que tienen las comunicaciones cuánticas nadie puede copiar un fotón cuántico y nadie puede digamos que quitarte la clave cuántica eso es una de las potencias que tienen las comunicaciones cuánticas y lo último que todavía es más raro o sea si hemos visto unas cosas raras yo creo que es lo más raro que lo que dice es que dos fotones separados separados incluso a kilómetros están en un estado que pueden que pueden estar unidos entre sí y si cambias un fotón el otro fotón cambia en el mismo estado entonces ese es el entrelazamiento cuántico esto qué ventaja tiene a nivel de comunicaciones bueno esto es un poco el que lo demostró el ventaja en comunicaciones es que podemos hacer repetidores cuánticos no amplificadores cuánticos que es distinto pero sí repetidores cuánticos es decir tú puedes repetir un fotón sin abrir el paquete digamos entonces como hay un fotón que están separados incluso a kilómetros pero bueno lo puedes poner puedes repetirlo y eso abre una posibilidad de transferir fotones cuánticos a millones y millones de kilómetros porque puedes tenerlos separados en kilómetros esto es esto es donde estamos ahora y esto es a lo que hay que ir a llegar porque de momento no existe repetidor cuántico y es de lo más importante que puede haber para la siguiente generación vale una vez una vez explicado esto simplemente pongo nosotros también hacemos unas jornadas andamos por las 19 y aquí llevamos desde el 2017 hablando de esto es verdad que ahora está muy en boga las comunicaciones cuánticas si es posible que hayáis sido a más conferencias o pues posible que sea la primera también es verdad pero nosotros llevamos el 2017 hablando de comunicaciones cuánticas en nuestras jornadas con lo cual podéis meteros en la web y revisar allí sobre todo ahí Vicente Martín que Vicente Martín es de las personas más importantes a nivel mundial de comunicaciones cuánticas y podéis chequear más a nivel de un físico teórico todo esto que se está explicando vamos a pasar un poco a qué es lo que necesitamos para transmitir Kubits porque ahora hablamos de Kubits ya no hablamos de bits tenemos que hablar de Kubits necesitamos un canal cuántico un canal cuántico es un canal que va a mandar un único fotón cada vez y entre un Alice y un Bob en el cual puede estar If que puede ser que esté en medio chequeando y necesitamos un canal clásico para después hacer lo que se llama destilado de claves luego veremos un poco esto con más detenimiento y necesitamos la preparación de Kubits y las análisis es decir un emisor uno que prepare los Kubits de la manera que queramos preparar el estado y un receptor de Kubits que reciba los Kubits y sea capaz de recibir los Kubits y analizarlo y ver qué clave es la que estamos enviando vale pues con todo esto bueno aquí viene un poco el emisor luego lo veremos con más detalle la verdad es que no se ve muy bien no sé si por atrás se ve bien pero bueno luego os lo explico con más detalle entonces esto hay que integrarlo en redes ¿no? aquí aquí es lo que venía antes en chiquitín más o menos es lo que se suele este es el protocolo BB84 hay más protocolos pero este es uno de los protocolos lo que hace Alice es que elige un diagonal y rectilínea y en función de si la flecha está para arriba o para abajo o de un lado o de otro es un cero o un uno ¿no? y eso lo envía lo envía digamos que cada vez uno o dos veces seguidas uno y después otro ¿no? ¿qué es lo que recibe Bob? Bob tiene dos bases la base rectilínea y la base diagonal y cada vez va seleccionando una base de tal manera que lo que está enviando Alice que esto es codificado y estos son los bits esto es lo que recibe Bob porque la base que ha puesto aquí es otra base entonces lo que detecta es que aquí yo creo que no se ve muy bien porque es la base entonces dices yo he puesto esta base esto es lo que has enviado con lo cual esto está mal esto a partir de aquí es lo que llamábamos destilado de claves es decir Bob y Alice hablan por un canal clásico pero no hablan de la clave cuántica realmente en ningún momento lo que están hablando es oye yo he utilizado esta base vale pues la base que has utilizado está mal bueno pues entonces este bit lo rechazo entonces esta base está bien y al final llegan a un momento en el que dice Alice y Bob yo ya tengo pero en ningún momento se pasa la clave yo ya tengo la clave ya la voy a meter a mi KMS y ya la puedes utilizar pero la clave en ningún momento se está pasando por el canal por el canal clásico digamos en bruto nunca en ningún momento ellos hablan empiezan a hablar lo que tienen la base que han utilizado la que no han utilizado es que aquí se ve muy mal pero luego lo podéis imagino chequear por lo menos yo lo veo mal no sé si vosotros lo veis bien pero básicamente es que utilizan claves ahí en el dibujo se ve claramente utilizan la clave rectilínea o la clave diagonal en función de un 50% de la clave más o menos se pierde por lo que podéis observar bueno y esta es la potencia lo que hablábamos antes creo que no lo he comentado al tener a if que se puede meter en medio if lo que haría podría ponerse una clave rectilínea una base rectilínea una base diagonal y podría coger los bits ¿qué ocurriría? los qubits ¿qué ocurriría? que al abrir el paquete por la teoría de no cloning el qubit se va a modificar con lo cual tú no puedes mandar el mismo qubit que has leído ¿eso qué ocurre? que va a llegar un momento en el que va a haber tanto ruido en bob que la clave de bob la va a rechazar porque va a decir tengo demasiado ruido y no es lo que yo espero para una clave buena creo que hay alguien en medio y entonces esto es lo que conseguimos que un bob o sea un if una eva siempre va a estar en medio y siempre va a poder intentar clonarnos la clave pero la potencia de la física cuántica hace que con la no clonación no sea capaz de conseguir la clave entera bueno es importante que es verdad que al final esta clave no está basada en ningún algoritmo con lo cual no hay ningún ordenador que lo pueda romper porque no hay ningún algoritmo que romper es una propiedad física tenemos lo bueno que es una propiedad física y lo malo que es que también hay muchas limitaciones como hemos visto ahora veremos más que tenemos que salvar es uno de los problemas que hay pero al no ser un algoritmo no hay ningún ordenador que tú puedas hacer algo para que romper ese algoritmo las limitaciones ¿cuáles son? bueno pues como veis los kilómetros al final tú mandas un fotón un fotón ¿qué pasa cuando mandas un fotón? pues que en una fibra no es perfecta la fibra tiene pérdidas 0,20 0,25 decibelios kilómetros 0,30 depende de la fibra que tengáis pero vamos menos de 0,25 0,30 decibelios kilómetros no tenéis esto es un poco antiguo ya realmente ahora os explicaré lo que es CV y DV realmente es como comprimes tú o como codificas el fotón pero son las dos tecnologías un poco que están ahora ¿vale? con DV el más maduro puedes llegar esto es el key rate lo necesario que necesitas para poder decidir que la clave está bien es decir a partir de 10 a la menos 3 10 a la menos 4 ya la clave para ti no es correcta con lo cual DV puede llegar a más o menos a unos 30 decibelios que depende la fibra pueden ser entre 100 150 kilómetros CV es verdad que aquí pone menos que DV pero sí que es verdad que hay fabricantes que están haciendo muchos esfuerzos para conseguir bastantes kilómetros pero más de 60 70 o incluso 100 es muy complicado lo que viene ahí a mi derecha ahora según como lo miro es el ruido que mete un amplificador Raman ¿qué ocurre? si tú tienes un canal en 1550 y lo amplificas eso hace que todos los canales de alrededor se llenen de fotones porque hay ruido ¿no? esto que ocurre que no pasa nada porque los canales en DWDM emiten a menos menos 30 más o menos ¿qué ocurre aquí? que el fotón cuántico se emite a menos 90 con lo cual el pequeñín fotón ese que está ahí en rojo entre todos los fotones que están digamos que ruido es súper complicado de sacar entonces en cuanto tú tienes amplificación en una red DWDM es casi imposible poder transmitir clave cuántica prácticamente imposible ¿qué ocurre? que al final todos los componentes de DWDM de una red están pensados para transmitir canales normales clásicos no canales cuánticos no han pensado en esto ni pensaron cuando lo hicieron ni lo van a pensar ahora se pensará en un futuro y veremos a ver cómo evoluciona pero la realidad es que tenemos eso y con eso tenemos que convivir y tenemos que intentar integrar redes cuánticas en redes reales y ese es el reto ese es el challenge que es complicado o lo que os decía ¿no? un límite de 30 decibelios más o menos aunque es verdad que está habiendo nuevos protocolos están trabajando para llegar a algo más pero al final hasta que no llegue el repetidor cuántico va a ser muy complicado el aislamiento entre los amplificados entre canales ¿no? eso como tengas amplificación tienes que aislar mucho entre canales y eso también es muy difícil ¿qué solución podemos tener? bueno el thrusters node que realmente es regenerar la clave cada cierto tiempo cada 100 kilómetros pero eso supone un esfuerzo económico muy 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 alto ¿no? porque cada alisivo es muy caro ahora mismo repetidores cuánticos que es el futuro pero todavía yo creo que le queda o transmitir por satélites esto estábamos hablando solo de fibra óptica pero también se puede transmitir por satélites satélites se puede transmitir ¿cuál es el problema? que no hay satélites ¿quién tiene un satélite en casa que tú puedas transmitir la clave cuántica? no es algo sencillo ¿no? y tampoco hay muchos es verdad que se está trabajando en ello hay muchos proyectos para satélites quantum también pero de momento tampoco es real ¿no? vale bueno comprobación de cántica en red WM hay solución ¿no? esto es el kit de la cuestión la solución de si podemos copropagar clave cuántica en una red WM real aquí un poco sacado de luz cuanta que es un fabricante que hace CV con lo cual imagino que la CV estará mucho más cocinada que la DV pero bueno básicamente la diferencia entre CV y DV es que CV se puede copropagar en una red WM DV no se puede copropagar en una red WM con lo cual necesitas fibra dedicada para ella es verdad que DV lleva 15 años en el mercado y está muy madura y es algo que funciona bien llega a más kilómetros y está ya más que probada CV acaba de empezar y bueno ahí pone 40 kilómetros que hay fabricantes que llegan a lo mejor a 90 a 100 más fácil de integrar y sobre todo lo más importante de esto utiliza componentes que se utilizan en una red WM normal con lo cual son componentes muy maduros componentes que ya están muy probados y componentes que tendrían que hacer bajar mucho el precio ahora mismo unos equipos QKD son muy caros muy 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 caros y eso hará que baje mucho el precio DV es bastante más caro aquí están los protocolos que se pueden utilizar para codificar el dato por si lo queréis mirarlo vale entonces con lo que hemos visto antes ¿cómo podemos hacer una red cuántica? pues ahí yo diría dos opciones si tienes fibra oscura libre de sobra pues montate una red de fibra oscura libre de sobra y transmites el dato tanto a la parte cuántica como a la parte clásica del destilado de claves eso es muy raro es decir ni Telefónica está pensando en hacer una red QKD dedicada ni Telefónica siquiera aunque tú tengas mucha fibra tú quieres meter todos los clientes posibles por una fibra 120 130 clientes entonces dedicar una fibra solamente para transmitir un fotón parece que no es muy real entonces la siguiente solución es bueno pues si no tienes fibra oscura libre depende de qué red de W tienes si tienes una red de W sin amplificación meter CV es muy sencillo muy muy sencillo ahora si tienes una red de W con amplificación que es lo normal que esto es lo que tiene todo el mundo y es a donde tiene que ir la integral CV es más complicado y aquí es donde estamos trabajando todos para intentar que esto sea una solución sencilla en el futuro y por eso hay proyectos y hay mucho dinero metido en la casa ¿hacia dónde se va? bueno por lo que se ha probado prácticamente es que tú tienes que meter la señal CV después del amplificador pero aún así hay que tener mucho cuidado porque el amplificador como hemos visto antes tiene mucho los fotones los esparce mucho con lo cual tienes que filtrar mucho y ahora mismo ningún fabricante óptico está todavía pensando en que tiene que filtrar porque realmente no lo necesita lo necesitas tú porque has metido una tecnología nueva una tecnología que nadie conoce y que veremos a ver cómo evoluciona vale esto es un teorema de Mosca que Mosca no es un uy Mosca perdón Mosca no es un animal Mosca es una persona un profesor de Canadá que está metido en esto de temas cuánticos desde hace tiempo y él sacó un teorema que lo que viene lo que viene a decir es ¿cuándo me tengo que preocupar yo de implementar comunicaciones cuánticas en mis redes para mis clientes para mis servicios simplemente lo que viene a decir es que X es cuánto tiempo necesitas de que tu cifrado sea seguro y es cuánto tiempo necesitas para migrar de tu cifrado al nuevo y Z es cuánto tiempo hay va a tardar en haber un ordenador cuántico suficientemente potente como para fastidiarte tu clave actual la X ¿vale? Entonces si la suma de Y y X es superior a Z tienes un problema y ahí tienes que empezar a planteártelo pero bueno tenemos más datos que se preguntó a una serie de 44 expertos ya en el 2020 porque si veis cinco años en el 2025 seguramente esto cambiará si le preguntan de nuevo pero más o menos sobre el 2040 o 2050 casi todos empiezan a decir que hay una probabilidad muy alta en la que las comunicaciones RSA típicas que estamos utilizando ahora se van a ser capaces de descifrar y tenemos que empezar a pensar en otras cosas hay más cosas aparte de las comunicaciones cuánticas ahora os lo voy a enseñar pero tenemos que empezar a ir un poco más rápido a ver si no me da tiempo una red cuántica no es inmediato y mientras tanto si necesitas deberías evaluar poscuántum cripto ¿qué es un quantum cripto? no es criptografía cuántica realmente poscuántum cripto es aquí te pone lo que se estaba diciendo antes los algoritmos utilizados RSA todos los algoritmos que utilizamos ahora para encriptar hay varios algoritmos algoritmos de SOR y algoritmos de Gover que son capaces de descraquearlo con un ordenador cuántico SOR ya dijo si va a haber ordenadores cuánticos yo voy a sacar una manera de romper la clave RSA con un ordenador cuántico y esto es ahora mismo el problema que voy a ver ¿cuánto tiempo queda de los ordenadores? ¿cuántos cubits necesitamos para que el algoritmo de SOR sea capaz de reventarte una clave RSA en horas en minutos? eso es lo que no sabemos todavía pero no queda mucho mientras tanto la poscuántum criptografía realmente es criptografía que aguanta los ordenadores cuánticos de momento hasta que venga el primo de SOR o el nieto de SOR y diga bueno pues ya no este que has utilizado ya no pero por eso está el teorema de Mosca si tú utilizas una una criptografía que digamos que la puedes romper en un ordenador tienes el problema de que pueda venir el primo de SOR y roventela entonces el poscuántum es una solución yo creo que bastante buena ahora para implementar pero hay que ir pensando en cuanto a criptografía realmente tú puedes utilizar las tres técnicas puedes seguir utilizando RSA puedes utilizar poscuántum y puedes utilizar QKD y al final es lo mismo es decir que esto ya se ha probado tú al final una aplicación la puedes meter la clave que quieras haberla recogido por distintos métodos bueno voy a hablar de las redes que yo creo que me quedan siete o ocho minutos y espero que me dé tiempo vale voy a hablar de OpenQKD más QCI como veréis seguro que es Europa más que seguro que es Madrid y OpenQKD seguro que es Open pero no es muy Open OpenQKD es el proyecto que comenzamos a trabajar con él en 2018 con la UPM es un proyecto de comunicaciones no de tecnologías ya os expliqué antes la diferencia aunque está dentro de Quantum Flash que incluye todo pero nosotros aquí hablamos de comunicaciones cuánticas el objetivo era montar una red de comunicaciones cuánticas en Europa para que se podían probar en 2018 estábamos todavía más verdes es decir los equipos que pusimos de fabricante y de cuantico por ejemplo eran una lavadora enorme se calentaba por todos lados cogían el aire por un lado lo soltaba por otro no había quien trabajara con ello se ha evolucionado mucho en 2018 ahora porque es una tecnología que están haciendo y por tanto evoluciona muy rápido pero aquí montamos un testbed muy grande y lo montamos en la red de Ready Madrid conviviendo con redes clásicas con clanales clásicos y funcionando y sin problemas realmente fue el testbed más grande de Europa y mucho tiempo más grande del mundo se montó sobre una red real y eso fue difícil y fue complicado aquí tenéis un poco de datos 38 partners participaron 18 millones de euros open core por valor de un millón 16 testbeds en diferentes países pero cuatro importantes Madrid, Berlín, Polonia y Viena el único real el único que trabajaba sobre redes reales y no era una bobina era el de Madrid Polonia tenía fibra dedicada montó una red dedicada para ellos Berlín realmente era un punto a punto y bien algo parecido aquí os dejo los datos por si queréis echarle más vistazo luego hay una web y aquí un poco los hitos que conseguimos aparte de lo que probamos que probamos equipos de Quantik de Toshiba de equipamiento APDA equipamiento de nivel 1 y nivel 2 para encriptar lo más importante que se consiguió fue conectar a dos redes la red roja es telefónica las otras redes es Redimadrid conectamos la red roja que es telefónica con la red de Redimadrid a nivel cuántico eso no se había hecho nunca y es algo que está bastante bien luego enviamos por un mismo par de fibras señales cuánticas de diferentes fabricantes es decir el canal cuántico de diferentes fabricantes se mandó por el mismo par de fibras es algo que tampoco se había aprobado y es algo que funciona y luego se hizo red cuántica porque aquí todo el rato estamos hablando de Alice y Bob que es un punto a punto pero el problema cuando lo tienes cuando tú quieres hacer Alice-Bob y Alice-Bob otra vez es decir quieres transmitir clave entre A y C pasando por B eso ahora mismo no está muy maduro el mercado que eso es hacer red realmente porque un punto a punto dentro que cabe bueno está más normal pero hacer red es más complicado y eso no se había hecho siempre se habían hecho pruebas de punto a punto y gracias a ahora hay una empresa que ha montado la UPM antes era simplemente la parte de investigación de la Politécnica del Centro de Supercomutación CoolNet es una empresa que ha montado que lo que hace es que gestiona la clave por SDN y eso también se consiguió en este proyecto bueno aquí un mapa hay mucha ahí podéis ver todo ¿no? probamos variable discreta variable continua en tracción de nivel 1 hicimos cuca de switching que es algo bastante también chulo que es que tú puedes cambiar la lambda en un switch cuántico y luego tenías pues ahí se puede ver cuántos canales cuánticos y cuántos canales clásicos hay por nodo ¿no? esta es la red que estábamos en 2018 y se apagó en más o menos 2023 aquí hay más detalle pero no vais a poder verlo pero bueno si lo podéis luego esto está basado en un paper que está aquí el paper ¿vale? es un paper que hemos escrito entre la UPM y nosotros y aquí se puede ver qué tenía cada nodo ¿no? eso sí que está bonito porque tú puedes ver a nivel físico que tenía cada nodo ¿no? y qué fabricantes había y qué encristación metíamos ¿vale? quería poneros un vídeo sobre todo para que entendierais la seguridad de las comunicaciones y la protección de datos es cruzada en campos como la atención médica el suministro de electricidad o los servicios públicos pero ¿es posible brindar la transmisión de la información a prueba de cualquier cajer? ese es el objetivo de la comunicación cuántica una tecnología en desarrollo que consiste en enviar mensajes cifrados usando las asombrosas propiedades de las partículas de luz los fotones cuando mandamos un mensaje estos fotones son capaces de entrelazarse entre sí de esta forma si alguien intenta entrar en el sistema los fotones rompen su enlace el mensaje cifrado se pierde y salta la alarma de que ha habido una intrusión para impulsar la ciencia y la innovación en áreas estratégicas como la comunicación cuántica el gobierno de España ha puesto en marcha los planes complementarios programas de I más D más I en colaboración con las comunidades autónomas el plan complementario de comunicación cuántica tiene los siguientes objetivos crear una infraestructura de comunicación de alta seguridad en España apoyar la industria cuántica europea e impulsar un nuevo sector industrial con nuevas empresas en los ámbitos digital y de ciberseguridad este programa contará con la participación de las regiones de Madrid Cataluña País Vasco Galicia y Castilla y León así como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas el plan complementario de comunicación cuántica cuenta con un presupuesto total de 73 millones de euros de los que 54 proceden del Ministerio de Ciencia e Innovación gracias a la ciencia y la innovación detrás del desarrollo de las tecnologías de comunicación cuántica podremos avanzar a un mundo digital más seguro era solo que vierais el vídeo lo que son los planes complementarios que es lo que vamos a hablar ahora que es rápido ya no me queda nada que como habéis visto es para montar una red física estable para probar las comunicaciones cuánticas como vemos necesitamos mucho investigador y mucho fabricante que empiece a mejorar un poco sus equipos también la parte óptica para poder tener en el futuro redes cuánticas reales en este proyecto está metido Barcelona con la parte de el IFO está metido Galicia con el Cerga y Castilla y León con Skylet aparte de Ido Pasque en País Vasco y luego en Valencia también aunque no aparece ahí se metió en último momento Valencia y CESIC y nosotros nosotros la verdad es que tenemos una ventaja en ese sentido porque ya hemos trabajado con redes cuánticas nosotros de 2018 pero la gente de la OPM de 2010-2012 investigando redes cuánticas desde hace mucho tiempo con lo cual tenemos un camino ya recorrido y tenemos una experiencia muy importante en esto que otras comunidades las están empezando a coger ahora y está bien aunque el IFO en Cataluña tiene muchísima experiencia en esto igual que nosotros pero bueno la verdad es que hemos montado una red muy grande muy grande tiene conexión con un montón de nodos hay muchos sitios que son hasta tres paredes de hilos los rojos son tres paredes de hilos lo azul son dos y lo verde todavía no estaba decidido cuando hice la presentación aproximadamente habrá unos 400 o sea 450 kilómetros de fibra oscura que es necesaria para poder tener una red cuántica 20 instituciones conectadas esto podría crecer en el futuro pero si os dais cuenta hay universidades hay centros de investigación está el INTA por temas de temas de seguridad gubernamental hay está el CSIC hay muchos nodos ya termino simplemente nosotros estamos ahora mismo acabando las licitaciones sacamos una RFI preguntamos al mercado cómo estaba el tema y ahora estamos sacando las licitaciones para poder comprar todo el equipamiento óptico que es la clave de esto el equipamiento óptico es lo más complicado queremos que sea una red abierta si no es una red que se pueda probar absolutamente todo lo que se pueda probar queremos también que en la parte IP probar los white boxes es algo que que estamos que lleva en el mercado bastante tiempo digamos hablándose de ello pero que es verdad que quitando AT que tiene mucho metido en white boxes en España no está muy metido pero bueno esto es una red de investigación queremos que sea bueno probarla y queremos que la red sea industrial es decir no queremos que sea una red que diga no bueno pues no la amplifico no claro pero es que eso no es lo que buscamos porque si no la amplifica ya sabemos que funciona lo que queremos es que la amplifiques y ver cómo seamos capaces de integrarlo bueno lo que he dicho antes básicamente lo que se va a buscar en la red física en la red óptica es poner un filtro después del amplificador con un atenuador variable para poder atenuadar todo lo que se pueda la señal cuántica y sacarla la señal cuántica antes de que entre en el filtro es decir el boster y el pre sacarla y ponerla antes ese es el kit un poco de la cuestión y hay que ir viendo cómo lo hacemos este es un nodo cuántico tipo de los que hubo en OpenQKD si veis hay un montón de equipos estos equipos que están aquí abajo son los de Cuantic que os decía que era una lavadora pero en vez de coger el aire por delante o por detrás y soltarlo al revés lo cogían por los lados se calentaban cada tarjeta la tenía que configurar de manera individual ha cambiado mucho esto ha cambiado mucho por ahí arriba hay equipamiento óptico y que va bien tu IP ahí también está creo que el de Rosan Swartz el encriptador el servidor SDN bueno ahí podéis ver que hemos tocado todos los palos y hemos trabajado con todos los fabricantes posibles ahora hay muchos han salido muchos spin-offs es verdad que cuando nosotros trabajamos en 2018 había Idequantic Toshiba Huawei que Huawei está muy avanzado porque utiliza CV y es lo que les decía que el fabricante estaba muy avanzado ahí pero han salido muchas más han salido muchas spin-offs del IFO por ejemplo Luz Cuanta han salido muchas spin-offs del IFO europeo que hay muchos IFOs por ahí por Europa y hay muchas empresas que están trabajando en esto los siguientes pasos simplemente os dejo la web y ya termino es EuroQCI EuroQCI básicamente es conectar las redes que estamos montando en todas las comunidades son todas bueno sabes que las comunidades no lo hay en todos los sitios en Alemania tiene algo parecido pero bueno cuando la red esté montada comunicar Madrid por ejemplo con Berlín ahora Madrid con Berlín si no lo haces por satélite ahora mismo no hay solución con lo cual veremos a ver cómo evoluciona esto y veremos cómo vamos avanzando y ya está creo que me he quedado justo en el tiempo muchas gracias ¿alguna pregunta? sí hay varias no te vayas vale por favor siempre decir vuestro nombre y filiación o particular y luego ya hacer la pregunta hola Borja Marcos de Sarenet una pregunta de alguien que no tiene ni puñetera idea de esto y solo ha estado en un par de charlas sobre computación cuántica ¿realmente transmites un solo fotón o teniendo en cuenta el ruido tienes que transmitir un montón de fotones redundantes como pasa ahora mismo con los computadores cuánticos que para obtener un resultado práctico necesitas un montón brutal de qubits quiero decir ¿esto va a ser realista al final o de momento estamos en la fase todavía en la que ni siquiera se sabe si va a ser posible como pasa con los computadores cuánticos si las comunicaciones cuánticas van más avanzadas que los ordenadores cuánticos ya se han hecho pruebas reales OpenQKD es una de ellas y la realidad es que manda un fotón puede haber problemas en los que mandan dos fotones y eso es un problema de seguridad que se tiene que solucionar porque puedes pillar sabiendo que han mandado dos fotones seguidos puedes coger uno y el otro dejarlo pasar por ahí va mi pregunta ese es uno de los problemas que puede haber de seguridad es una de las cosas que se tienen que ir mejorando como toda la tecnología nueva puede haber problemas de seguridad pero el futuro es que se mande un fotón los equipos más serios digamos más serios que llevan más tiempo en el mercado como son Toshiba como puede ser de Quantic o puede ser Huawei lo hacen así mandan un fotón único y funciona bien no hay problema a ver entre CV y DV hay diferencia de nivel de seguridad pero DV lleva mucho tiempo en el mercado y funciona bien y no hay problema de seguridad ¿y de qué anchos de banda hablamos ahora? ¿perdón? ¿y de qué anchos de banda hablamos ahora efectivo? bueno el envío de fotón dices es que al final tú lo que necesitas es ese intercambio de clave la clave no te va a ocupar un mancho de banda o sea no necesitas luego ¿cómo encriptes el dato? y el dato que necesites ¿cuánto mancho de banda necesites? pues depende un poco del paquete que quieras hacer y enviar o sea que al final seguirías utilizando un algoritmo clásico para cifrar vale vale gracias ¿había otra pregunta? gracias José Alberto Nistal de Nokia un paso antes de las comunicaciones cuánticas comentabas el tema del cifrado post-cuántum antes hablaba con Adrián precisamente del MPLS World Congress este año había mucho interés en las comunicaciones post-cuánticas porque al final llegará un momento dentro de poco tiempo posiblemente en que haya actores y pensamos en gobiernos seguramente que puedan desencriptar los cifrados actuales al final hoy en día todo el mundo utiliza HTTPS o QUIC que es lo que luego nos vas a dar entonces claro esto se va a poder abrir o se espera que se pueda abrir con relativa facilidad en un futuro próximo entonces hay interés en el tema de los cifrados cuánticos que al final es usar claves simétricas no tienen tampoco mucho misterio entonces quería preguntarte por el interés o el trabajo que se está haciendo en las redes públicas en Madrid o a lo mejor en la ANELA científica en Cataluña con este tipo de cosas es decir ¿se está utilizando se está pensando o se está trabajando en utilizar redes quantum safe digamos generar claves cuánticas pero luego utilizar las redes actuales para transmitir la información? Sí o sea lo que comentas de la criptografía post-quantum es algo que está implementándose ya realmente cualquiera seguro que Microsoft que hay gente por aquí o Nokia vosotros estéis pensando en post-quantum porque es algo muy fácil de integrar es decir igual que si tú quieres montar QKD necesitas para un enlace punto a punto soltar te voy a decir una cifra alrededor porque es que depende de lo que quieras poner pero entre 400 y 500 mil euros 800 mil euros para hacer post-quantum realmente no necesitas nada tienes un IPC que coge la clave RSA de un post-quantum en vez de o sea coge la clave de post-quantum en vez de RSA ¿cuál es el problema que tenemos con eso? bueno la teoría de Mosca que es que te puede venir el primo como decía antes de short y solucionar y meterte en otro problema real ¿no? porque no sabes cuánto tiempo te va a durar esa clave también es verdad que es muy fácil de cambiar la tecnología de un post-quantum en Madrid se va a probar todo es decir ya se probó ya se probó creo que fue en una convención en Bruselas con la comisión con la comisión europea se transmitió señal de vídeo utilizando post-quantum cryptography cuca de cryptography y RSA y realmente la transmisión de vídeo no sabía si estaba utilizando post-quantum si estaba utilizando RSA estaba utilizando quantum la realidad es que se puede utilizar las tres claves a la vez y lo suyo es que se empiecen a dar soluciones post-quantum cuanto antes de las instituciones para que sean más seguras las comunicaciones ¿sí? y es el futuro más cercano primero y luego ya el quantum te va a llevar más tiempo porque necesitas invertir yo creo que los piezos van a bajar en picado en tema de cuántico pero queda mucho tiempo incluso yo creo que se van a poder meter en un SFP en un plugable en un equipo óptico tú que trabajas en Nokia nosotros hemos estado hablando con vosotros de estos temas bastante tiempo en la parte óptica y en el futuro es seguramente meterlo en un plugable sí, seguramente no sé si he contestado a tu pregunta sí pero vamos en el café podemos hablar lo que queráis quien tenga dudas o quien quiera quien quiera probar la red cuántica en un futuro porque porque esta está montándose en seis meses está montada la red cuántica muchas gracias pues ahora lo que viene ahora es el café y bueno otro aplauso por favor entonces muy rápidamente ahora vamos a tomar un café y algo para mantenernos despiertos no es que las charlas han sido aburridas pero lleváis mucho rato sentados entonces el café quiero nuevamente gracias a nuestros patrocinadores Spanix Open Year IP Broker IP Broker Return Ripe y Tecnocrática entonces los que no sepáis pues básicamente seguid a los demás porque hay que salir cruzar al siguiente edificio y luego a la izquierda al fondo y rogaría vamos un poquito justitos de tiempo intentemos estar aquí a menos 10 por favor a menos 10 todos sentados Juan Pedro vamos a cerrar chau